Un hombre identificado como Gavino Rojas Rojas, de 63 años de edad, fue declarado fallecido la mañana de este martes tras un incidente que se reportó en un pozo en el centro de Buenos Aires de Punta Arenas. Al parecer, el hombre se encontraba junto a dos más realizando un trabajo en el pleno centro de este cantón y la estructura cedió. Las otras dos personas, identificadas como de apellido Saldaña Valderramos, de 55 años y Mayorga Mayorga, de 30 años, fueron trasladadas en condición delicada a la clínica de Buenos Aires, pero debido a su situación crítica, tuvieron que ser trasladadas al hospital Escalante Pradilla. El incidente lo atendió en primera instancia al cuerpo de bomberos y posteriormente la Cruz Roja declaró a esta persona, 63 años, fallecida en el lugar.